Oración a San Judas Tadeo para casos imposibles Esta oración a San Judas Tadeo es el complemento perfecto de la oración para pedirle al milagroso apóstol San Judas para que nos ayude a cumplir ese milagro que tanto estamos esperando en nuestra vida con tu infinita grandeza por la cual fuiste elegido por Cristo para ayudarnos a nosotros tus fieles servidores intervengas por mí ante nuestro grandioso Padre para ser bendecidos bajo tu infinito amor y que nuestra petición y milagro sea cumplido para que nuestra alma sea más fuerte que nunca y así podamos seguir venerando a nuestro glorioso Padre San Judas Tadeo Te imploro me consigas la ayuda que tanto anhelo Tú que eres el patrón de los milagros Haz que tu ayuda llegue a mí como un fuerte rayo de luz enviado desde el cielo por los ángeles y nuestro Padre para una rápida solución a mi petición San Judas Tadeo Te pido que me des la fuerza necesaria para poder soportar el dolor que en este momento está agobiando a mi vida Necesito de tu favor amoroso siervo de Dios Veme aquí sufriendo por esta causa que no puedo controlar y que ya no está en mis manos Te pido me cumplas el milagro que necesito para que yo un fiel cristiano salga adelante ante la lucha de este caso imposible Música Música